Fuerde rechazo al sistema previsional y descontento con la política muestra un estudio de opinión que revela que la gente considera como una estafa el sistema de las AFPs y pide reemplazarlo urgentemente. Selección Nacional de Básquetbol Encilla de Ruedas recibió importante donación que le permitió comprar vestimenta y nuevos implementos para mejorar la preparación de los deportistas. Todo el potencial de las personas que tienen síndrome de Asperger y los mitos que hay que derribar hoy en Portavoz Noticias Inclusivo. Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentamos Portavoz Noticias Inclusivo Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Portavoz Noticias Inclusivo, como siempre, junto a Alejandro Ibuacache. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Scarlett. ¿A quién vamos a saludar hoy día? Hoy quiero saludar de manera muy especial al Observatorio de Derechos Humanos para las personas con discapacidad mental. Ellos, el próximo 27, tendrán su primera cuenta pública. Así que les enviamos todo nuestro cariñoso saludo. Muy bien, y vamos a las noticias. Como una estafa, así es considerado por muchos el actual sistema previsional. Esto según un estudio de opinión pública de la Universidad de Santiago. El 61% de los encuestados afirma que es urgente reemplazar las AFP. Y dos de las reformas más importantes impulsadas por este gobierno, la reforma educacional y laboral, fueron calificadas con nota roja. Además, la gente expresa un alto rechazo hacia los políticos. ¿Descontento o generalizado? Cintia Lara nos cuenta. ¿Qué opinan los chilenos sobre las AFP? Yo creo que el sistema de las AFP es pésimo. No, hay que eliminarlas. Sí, hay que eliminarlas. Está más que claro. La respuesta de la gente es bastante clara. Al parecer, un cambio al actual sistema de pensiones se requiere con urgencia. Así quedó demostrado tras el estudio de opinión pública triangular, que arrojó que solo un 3% de los encuestados piensa que el actual modelo de pensiones debe mantenerse. La perspectiva de que la AFP tiene que mantenerse tal como está, prácticamente no existe. La aparición de una AFP estatal tiene cierta presencia y la percepción de que esto tiene que cambiar rotundamente hacia un sistema solidario de carácter público. Es muy, muy dominante. El informe, coordinado por la Universidad de Santiago, también abordó las reformas impulsadas por el Ejecutivo. Tanto la reforma educacional como la reforma laboral fueron evaluadas con nota roja. Las propuestas que tiene el gobierno, hay partes que no se han cumplido. La reforma no la creo. Realmente es increíble. No tapemos el sol con un dedo. Chile es un país corrupto. Así lo indicó casi el 80% de los encuestados, quienes además creen que este apelativo es tanto para los grupos políticos como económicos, los que se justifican básicamente por los casos de corrupción y el financiamiento ilegal de la política que se han conocido durante este último tiempo. Si bien uno lo puede matizar con estudios sobre temas de corrupción que se han hecho en Chile, donde a la pregunta sobre la comparación de Chile con otros países se dice no, pero no es para tanto. Pero estamos hablando de que los chilenos se introduce la idea de que Chile podría ser un país corrupto y eso es un dato bastante significativo. Seguridad, igualdad, crecimiento fueron parte de los temas que también se abordaron en el primer estudio multimetodológico sobre contingencia nacional, realizado por la Universidad de Santiago a 701 personas, que mostró qué opinan los chilenos sobre las principales temáticas del país. Antofagasta es una de las ciudades con mayor presencia de extranjeros, especialmente llegados de Colombia y Perú. Y la discriminación es algo que, por más que se pida dejarla de lado, igual es patente. Es por esto que el municipio de Antofagasta propuso una nueva ordenanza para normar y sancionar acciones discriminatorias por origen, sexo o edad. ¿En qué consiste? Antofagasta Televisión nos cuenta. Como único horizonte en promover, fomentar y contribuir a erradicar cualquier forma de discriminación arbitraria en las ciudades que el municipio de Antofagasta presentó ante la Mesa Multisectorial sobre Inmigración, la idea de un proyecto de ordenanza antidiscriminación. Es la generación de una ordenanza municipal que invita a la no discriminación. Y para eso son diferentes procesos que vamos a pasar. Y hoy día en la Mesa Multisectorial hemos presentado esta iniciativa donde la hemos llevado a debate. Hemos sacado conocimientos y requisitos bastantes enriquecedores. Me parece bien el trabajo que se está haciendo. Era importante. Necesitamos una ordenanza. Me parece además bien que la ordenanza sea debatida con los grupos que están siendo afectados. Todo eso me parece bien, pero sí quiero hacer mucho hincapié en que primero esto tiene que transformarse en una política transversal al interior del municipio y los primeros en dar el ejemplo son por supuesto sus autoridades. La legislación comunal se encuentra dividida en cuatro capítulos y 17 artículos que tienen como objeto promover y fomentar la igualdad prohibiendo la discriminación según las categorías establecidas en la ley número 20.609. De igual forma promueve la generación de políticas públicas a través de acciones territoriales masivas para generar inclusión social en la ciudad. Nosotros celebramos este tipo de iniciativas por parte desde el municipio que sin duda dejan entrever un símbolo sobre el lineamiento de gestión de la diversidad que el municipio espera desarrollar. Como toda ordenanza posee sanciones. Entre dichas penalidades se encuentran las multas de uno a cinco unidades tribunales mensuales a quienes difundan propaganda discriminatoria. Obliga además a iniciar un sumario administrativo contra todo funcionario municipal denunciado por prácticas discriminatorias al margen de las acciones legales que puedan emprender las víctimas. Talento musical desde el campo chileno. La música es una forma de expresión cultural y también una instancia de superación y crecimiento para muchos niños y adolescentes. En la localidad de El Convento, en Santo Domingo, se formó la primera Orquesta Sinfónica Juvenil Rural de Chile. Esto luego de un acuerdo entre la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles, el municipio y la agrupación cultural de la comuna. ¿Quiere conocerla? Se la mostramos en la nota de giro visual. Actualmente, a lo largo del país se incluye a los niños de sectores rurales en las orquestas regionales. Sin embargo, no se tiene registro de una agrupación musical que solo esté conformada por niños de las zonas rurales. Hoy día estamos dando origen a esta Orquesta Sinfónica Juvenil Rural, que marca un hito y que es una clara muestra de las intenciones permanentes de esta municipalidad por estar incorporando a nuestras zonas rurales las mismas actividades que nuestras zonas urbanas. La formación de esta orquesta fue posible gracias a un aporte realizado por la empresa portuaria de San Antonio, a lo que se sumó la firma de un convenio tripartito con la Foggi, Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles, la Municipalidad de Santo Domingo y la Agrupación Cultural de Santo Domingo. Con este proyecto lo que se está haciendo además es acortar las brechas en términos del acceso que tienen los niños de los sectores rurales a la formación artística. En ese sentido, Aide Tomic, directora ejecutiva de la Fundación de Orquestas Foggi, destacó la importancia que tiene el formar a jóvenes en la música, potenciándolos para ser agentes de cambio en nuestra sociedad. Lo que nosotros queremos es que ellos sean realmente agentes de cambio de sus personas, de su familia, de su comunidad. Por su parte, el director de la Orquesta Sinfónica de Santo Domingo, el impulsor de la creación de una agrupación musical en el sector rural, Pablo Yañez, destacó el momento histórico que se está viviendo en la Comuna Parque. Nosotros como profesores estamos muy contentos de llevar a cabo este proyecto, hay un equipo de profesores que se va a encargar de formar a estos niños y jóvenes. Antes quería ir a la otra orquesta, pero como que a lejos no podía. Que es una muy buena iniciativa para la gente del campo, porque por los transportes no pueden viajar todos los días o cuando tengan que hacer presentaciones, pero ahora donde van a poder estudiar en su colegio y en horario de clase, se les hace muy fácil. Los alumnos ya tuvieron un primer ensayo junto a sus profesores y se espera que en el mes de diciembre puedan presentar un pequeño repertorio sobre lo aprendido durante estos meses. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿Cuándo? A B C D E F G H I J J K L M M M N Ñ Portavoz Noticias Inclusivo H E P M Mira el mecho me llegó. Era verdad, eran ser cero. Tus impuestos están cambiando su historia. Tesorería General de la República. Recaudamos equidad y desarrollo para Chile.